¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo? Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo. Es para decirles que ni el audio ni las luces son las mismas de un estudio y las dificultades son aún mayores, pero nunca tan grandes como cuando Carlos y yo hicimos el primer programa con Arturo hace unos 40 años, en donde sabíamos un poquito menos de televisión y a lo mejor éramos mejores que ahora que sabemos un poquito menos todavía. Tenemos muchas dificultades, pero tenemos el gran entusiasmo de recibir a Arturo Uslar Pietri. Arturo ha recibido placas, honores, congresos, discursos, regalos de todos los países, ediciones y premios y nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces, entre el círculo de dibujos dirigido por Ernesto León y los mejores pintores de Venezuela, el Museo de Arte Contemporáneo, decidimos, vamos a celebrarle el cumpleaños a Arturo como se debe a un intelectual, a un ejemplo. Deberíamos tener unos modelos aquí, una modelo mujer, una modelo hombre y por supuesto no es tan, porque a lo mejor no existen en Venezuela esos modelos, pero existe Arturo Uslar, que es un modelo para Venezuela, que es un modelo de lo que debía ser la ética, que es un modelo que no se debe, que no es un molde que se va a romper, sino un molde que se va a repetir, no, que va a ser diferente. Por eso, vamos a invitar a Arturo a estar con nosotros. No sé si la cámara va a dar, para que vean el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inves, y el círculo de dibujo rinde en homenaje a Arturo Uslar Fieti. Arturo, bienvenido. Como ves, aquí tienes una cosa que dice el Museo de Arte Contemporáneo y el círculo de dibujo rinde en homenaje a Arturo Uslar Fieti. Muchas gracias. Siéntate. Gracias. Gracias. No te demores tanto, mi amor, por nosotros. No, pero no hay problema. En realidad, primero vamos a identificarnos. Planta, CMT, Canal 51, un programa a las 10 de la noche, y con todas las dificultades del primer programa Buenos Días, en la cual, una vez más, el que hizo el programa fue Arturo Uslar. Y hoy creo que lo van a hacer entre ustedes y Arturo, y Arturo de ustedes, porque cuando se invita a Arturo, uno sabe que no tiene que preparar el programa, sino que él lo tiene listo, y lo que él diga será el programa. Decíamos de los modelos, ayer estaban los muchachos dibujando a Bolívar, y yo quisiera que Arturo, no sé, nos dijera la diferencia, pues, de todos estos homenajes tan oficiales, de todas estas placas maravillosas, de todos estos ofrecimientos tan lujosos, del Congreso, nada menos, del Presidente de la República, de todos los escritores del mundo, o este que son, creo yo, sus verdaderos compañeros, los artistas. Los que lo van a hacer lo peor que le pueden y lo mejor que le pueden hacer a una gente. Así es, verse a sí mismo. A través de los dibujos de Benavides, de Zapata, de León, de Corina, de todos estos muchachos, el nombrar es malo, Arturo se va a volver a ver cómo lo ven los demás y cómo se ve al mismo. Muchas gracias. ¿Cómo se ve Arturo dentro de nosotros, dentro de su museo? Muchas gracias. Bueno, por lo cual, son ustedes quienes me van a decir cómo me ven. Porque una de las cosas más difíciles que uno tiene es ver si uno mismo, la subjetividad hace que el hombre sea espectador de todo o menos de sí mismo. De modo que ustedes me van a ayudar mucho a tener un poco la imagen que se tiene de mí, fuera de mí, o de la que no tengo yo interiorizada. Yo quiero decir, y se lo digo aquí con mucha sinceridad, que agradezco mucho esta invitación que me han hecho hoy. Que me complace mucho venir a un grupo de venezolanos que están pensando en el país, que están realizando algo que es importante, que es su respuesta frente al mundo y frente a la circunstancia, que creen en el arte, no en el arte por el arte, que eso no tiene sentido, sino en el arte como instrumento de vida, en el arte como forma de expresión, en el arte como actividad fundamental de la identidad humana. De modo que eso me complace mucho, ver que en esta casa tan admirable, que se le debe fundamentalmente a esta mujer admirable que está aquí al lado mío, se están haciendo estas cosas, no solamente reunir la cantidad de obras de arte de valor mundial que están aquí, que eso tiene un inmenso impacto y consecuencia cultural y pedagógica para el país. Cuando yo era joven en Venezuela, no había prácticamente un museo. El museito que había en Caracas tenía unos dos cuadros de Arturo Michielena y Cristóbal Rojas y punto. No había un solo pintor mundial importante en Venezuela. Nunca fuimos una exposición que no fuera de jóvenes artistas como Reverón, o como Monasterio, o como Marcos Castillo, que estaban haciendo su obra y realizando. ¿Y usted Pablo Benavides todavía estuviera? Sí, cómo no, pero perdón que les estoy dando la espalda sin proponérmelo. De modo que era de una pobreza muy grande. Era un país muy... Venezuela ha sido un país muy peculiar, porque era un país muy pobre, cosa que a los venezolanos de hoy les es muy difícil entender que era eso. Era un país muy pobre. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, el año 26, el presupuesto nacional de Venezuela no llegaba a 100 millones de bolígares. No tengo la cifra, pero debía estar en 70, 80 millones de bolígares. Caracas tenía escasamente 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. El valle estaba verde y limpio cerro. De modo que era otro mundo. Era un mundo aislado, sí, era un mundo aislado, pero muy ávido y abierto al mundo. Yo digo y repito... Yo digo y repito con mucha frecuencia que los venezolanos tenemos un gravísimo defecto fundamental que es que no conocemos nuestra historia. No la conocemos. El problema es porque no se ha escrito. La historia de Venezuela está deformada, simplificada, mitificada, adulterada. Y lo que nos importaría saber es cómo llegaron la gente aquí y qué hicieron la gente con este país. Eso no nos enseña la historia de Venezuela. Nos enseña el guerrillero tal, la defensa heroica y huaycaipuro. Es decir, una historia completamente anecdótica, sin ninguna penetración y sin ningún sentido realista. Pero quería decirles que este país siempre tuvo un privilegio con respecto a los demás países latinoamericanos en toda su pobreza. Y es que Venezuela estuvo más despierta al mundo en la época colonial que, por ejemplo, México. No decirle del Perú o de Chile que estaban frente al Pacífico, ni de la Argentina que estaban en el fin del mundo. Venezuela tenía un privilegio muy importante que eso no nos lo enseñan en la historia de Venezuela. Venezuela tenía frente a la costa a horas de navegación en vela a las islas holandesas, inglesas y francesas. Es decir, los muestrarios de los países europeos que estaban haciendo la gran transformación del mundo moderno. Eso no lo sabemos nosotros. Porque esa historia no se nos enseña. De modo que eso explica en mucho el papel descomunal y desproporcionado que Venezuela tuvo en la independencia de Hipanoamérica. porque los venezolanos estaban asomados a un mundo al que no tenían acceso a los demás hipanoamericanos. Llegaban gacetas, llegaban noticias, llegaban informaciones, llegaban formas de vida política. Hay un hecho, por ejemplo, que es importante y que aquí no se conoce. La influencia cefardita en Venezuela, por ejemplo. Eso no se conoce. Sin embargo, en Venezuela hubo una influencia cefardita gigantesca porque una gran parte de los cefarditas españoles que expulsaron de España los reyes católicos y que se fueron primero a Portugal fueron a parar a Holanda. Y de Holanda vino una inmensa cantidad a Curazao y de Curazao se metieron en Venezuela. ¿A Coro? ¿Están en una cantidad? Bueno, Coro no, toda Venezuela. Si uno se pone a hacer la lista de los apellidos cefarditas que hay en Venezuela de gente que no sabe que son descendientes de cefarditas ni saben... ¿O lo quieren olvidar? No, 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 no lo quieren olvidar y no lo saben. Yo le he dicho a mucha gente que lo tienen un apellido y le dicen ¿ese apellido cefarditas? ¿Cómo? No lo saben. Apellido Blanco, apellido Rojas, apellido Toro, apellido Bueno, apellido Malo, apellido Falcón. Son apellidos cefarditas. Es increíble el catálogo de apellidos cefarditas en Venezuela. Pero el apellido cefarditas en Venezuela eso no existe en la historia de Venezuela. Eso no pasó nada. De modo que es una historia horrible por la cual no conocemos nuestro pasado y que nos hace muy difíciles entender. Ahora, volviendo a mi punto de partida, quiero decir que yo estaba en esa Venezuela muy pobre y muy limitada, pero muy ávida y abierta al mundo donde llegaban informaciones y noticias y nosotros procuramos saber qué estaba pasando en París, que era aparentemente donde pasaban las cosas en escala mundial. Y teníamos una pretensión que era participar en aquello porque esto es importante, miren. Los hombres que formábamos parte de esos grupos y que hicimos un poco la renovación del arte y de la literatura en Venezuela nunca tuvimos la pretensión, nunca tuvimos, la pretensión no es la palabra, nunca tuvimos el propósito de copiar o imitar lo que se estaba haciendo afuera para deslumbrar a los vecinos del barrio. A nosotros no nos interesaba eso, a nosotros no nos interesaba participar en aquello. ¿Cómo podíamos incorporarnos como venezolanos a la gran transformación literaria y artística que estaba ocurriendo en el mundo? Y de ahí salió todo ese inmenso movimiento en que se produjeron una de las épocas más valiosas de la historia del arte en Venezuela y de la historia de la literatura y de la historia del pensamiento en Venezuela. Pero eso sucede ahora. ¿Cómo? Eso sucede ahora. Yo quisiera que Ernesto León que ha organizado ese grupo nuevo en cual no digo reivindicar sino se trata de analizar, de pensar en el dibujo, te explicaran la razón de este grupo, de lo que estamos aquí. ¿Dónde está Ernesto? Por ejemplo. Ajá. Aquí tiene una valita. Primero que todo, doctor Urza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado el nombre del círculo de dibujo, el hecho de poder trabajar con usted. Es importante, además también agradecerle a Sofía Hilmer que ha estado apoyándonos hace tiempo en esto del dibujo, pero me es muy importante expresarle que en este momento aquí se encuentran artistas muy importantes venezolanos de cuatro generaciones. Para nosotros esto es importante porque forma parte de ese reconocimiento necesario para su labor y además muy sentido por varias generaciones de artistas importantes venezolanos. Ahora bien, ¿qué es el círculo? El círculo es un centro de investigación dibujística donde trabajan artistas profesionales venezolanos apoyados fundamentalmente por el Museo de Arte Contemporáneo Sofía de Inver donde trabajamos todos los lunes de hace una cantidad de meses. donde se trabaja con rigor y donde en un momento dado donde la moda digamos las instalaciones el arte conceptual etcétera está tan de bogo fue me pareció esencial lo que planteó Ernesto. Pedro León quería preguntarle algo a Arturo. Pero algo relacionado más con no con su presencia aquí nada más que ya se ha referido bastante. Le quiero decir que no lo había saludado Zapata porque no le distingo la cara a esta distancia. ¿Cómo hacer? Esa es la historia de tal modo que le ruego a todos ustedes si no los reconozco porque es sencillamente que estoy viendo siluetas borrosas. Bueno, yo le ruego a usted también que me perdone los dibujos que yo le voy a hacer porque yo tampoco le distingo la cara a esta distancia de manera que por esa razón van a salir como van a salir. Yo le quiero hacer una pregunta acerca de algo que aquí sobre la mesa está que es un poema de Rafael Alberti pero no es acerca de Alberti no es acerca del poema propiamente sino acerca del tema del poema que es la línea es decir eso con lo cual los dibujantes se expresan equivalente a lo que para la literatura es la palabra. Culmina Rafael Alberti su soneto diciéndole a la línea andamio y sostén de la pintura equivalente agrego yo por mi cuenta a lo que la palabra es en el campo de la literatura pero quiero agregar también que aunque los dibujantes aquí presentes puedan considerarme un traidor yo considero que como la palabra no hay ninguna otra forma de comunicación que la comunicación la forma de comunicación por excelencia y natural del hombre es la palabra y lo que se puede decir pero yo quisiera que lo dijera usted desde luego Zapata desde luego lo que usted ha dicho es una gran verdad mire uno de los más grandes filósofos que ha dado nuestro tiempo que desgraciadamente es muy astruso y poco poco frecuentado por los lectores que es Friedrich Stein un judío alemán que fue a parar en Inglaterra y que enseñó en la Universidad de Oxford hace 20 30 años 40 años contemporáneo de Bertrand Roser y toda esta gente este hombre creó una nueva filosofía en torno precisamente a la palabra y a la lengua y dijo cosas asombrosas que muchas veces perdemos de vista los hombres no conocemos el mundo lo que tenemos es una imagen que nos traen los sentidos pero una imagen confusa de una universal que nos envuelve por mil lados entonces lo que los hombres hemos hecho es ver cómo podemos clasificar ese mundo confuso que nos rodea y esa clasificación la hemos hecho con la lengua cuando dijimos agua ganamos un terreno inmenso de distinguir esa cosa líquida y transparente cuando dijimos árbol ganamos una cosa inmensa y cuando le pusimos el nombre a un animal para distinguirlo de otro lo mismo y de ahí no hemos salido porque déjense a ustedes cuenta que toda lengua es un sistema cifrado agua no es el agua ni árbol es el árbol es un símbolo es un símbolo convencional por el cual esa cosa confusa que yo percibo en un árbol la puedo expresar en una palabra árbol pero hasta dónde esa palabra árbol expresa eso que está allí muy limitadamente y además de eso caeríamos en lo que cae y dice Fichtenstein que es muy importante que dice que el tamaño del universo para cada hombre es del tamaño de su vocabulario y es verdad lo que no podemos nombrar no lo conocemos salió de nuestro campo de modo que el hombre que tiene un vocabulario de 1500 voces como desgraciadamente es muy frecuente es un hombre que vive en un mundo infinitamente más pequeño que el hombre que tiene un vocabulario de 30.000 o 40.000 voces porque la única manera de tomar posesión y de conectarse con ese mundo está viendo nombrar las cosas pero el hombre que habla de bicho, coroto es chévere bueno chévere ese señor está desconectado del mundo y se está empobreciendo rápidamente de modo que el bien cultural más importante el más fundamental el básico aquel sin el cual los demás no existiría el que nos hace hombre finalmente es la lengua y es lo que más descuidamos y lo que más maltratamos y lo que menos le damos a parecido ahora cuando usted habló cuando tú hablas de la de la pobreza de la Venezuela de un entonces que era una pobreza diferente porque la de actual es horrible en otro sentido pero también el otro día en las encuestas se decía que el 40% de los jóvenes no leen periódicos y el lenguaje y la cantidad de palabras que conocen era un número tan infinitamente pequeño que yo creo que de avergüenza se han perdió ¿cómo puede un país mejorar? no hablemos de las otras cosas políticas cuando su lenguaje su manera de ver el mundo inclusive se reduce a la nada casi pero digo es que la enseñanza fundamental la base de todo es la lengua es saber leer y escribir y contar desde luego y eso es lo que menos sabemos porque en nuestra escuela no se enseña a hablar ni se enseña a escribir la manera como escriben la mayoría de los abogados venezolanos actuales regresados a universidades da vergüenza la manera como escriben la mayoría de los periodistas da vergüenza y no es culpa de ellos no les han enseñado la lengua no se enseña en nuestras escuelas se enseñan reglas gramaticales la lengua gramatical es una cosa y la lengua es otra enteramente y la lengua existió y se hizo cuando no había gramático pero desgraciadamente esa pobreza fundamental la cargamos encima y nuestra educación y nuestro medio ambiente no hace nada por estimular además esto universalmente está teniendo implicaciones porque incluso en países de una literalidad mucho mayor que la nuestra donde hay menos analfaguetas funcionales porque no solamente analfaguetas no saben leer y escribir analfaguetas que no leen que leen muy pocas veces o que no necesita leer o que le fastidia leer ese es un analfaguetas funcional en la mayoría de los países civilizados en los Estados Unidos en Francia en Inglaterra en Alemania misma está habiendo cada vez más gente que lee menos porque los medios audiovisuales han invadido ese terreno y si uno fuera a hacer un inventario de las nociones que están en la cabeza de un hombre medio de nuestro tiempo en cualquier país del mundo encontraría un porcentaje gigantesco de lo que ha entrado en su cabeza en su ideación en su preocupación intelectual ha entrado por medios audiovisuales no ha entrado por medios escritos ahora su trabajo que es lo que más nos honra nos puede hablar de lo que significó la pintura para un escritor de lo que significó vivir en el país en donde aquel momento florecía más que nunca y donde estaba terminando una época y naciendo otra de las más importantes que jamás el hombre ha vivido hasta ahora en pintura estaba en pleno apogeo la revolución surrealista que fue hace uno de los movimientos intelectuales y artísticos más grandes del mundo y de mayor consecuencia yo tuve esa inmensa suerte de llegar muy joven yo tenía entonces ¿qué? 23 años llegar a París en 1929 y tuve la suerte más grande todavía de encontrarme con dos latinoamericanos con los que establecí una amistad entrañable y fraternal que duró toda la vida mientras ellos estuvieron vivos yo tuve no sé si la suerte o no más que ellos pero en fin esos dos eran Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpantier yo nos hicimos muy amigos compartíamos las mismas preocupaciones nos veíamos diariamente éramos escritores Alejo se ocupaba mucho también de música y nos preocupaba mucho de América Latina y nos preocupaba mucho de lo que estaba pasando en el mundo y nos preocupaba mucho del destino de la dictadura latinoamericana y representábamos tres Américas latinas muy curiosas y distintas muy complementarias que nos ayudaron mucho a nosotros mismos Miguel Ángel Asturias venía de Guatemala y cargaba sobre los hombros la cabeza de un guerrero maya era una cosa impresionante la máscara maya de Miguel Ángel y estaba profundamente penetrado enamorado obsedido por la cultura maya él intentó una traducción una retraducción porque él no hablaba no hablaba maya quique él intentó una traducción del francés de la traducción al francés del popolvú hacerla al español y hizo una traducción del popolvú del francés al español y vivía pues metido dentro de la mitología maya y de la visión maya y del mundo maya Alejo Carpantier era hijo de un ruso de un francés y una rusa nacido en Cuba yo no creo que haya habido nunca un cubano más auténtico que Alejo Carpantier sentía profundamente a Cuba sentía la peculiaridad cultural cubana tenía una sensibilidad inmensa por la cultura popular cubana por el negro cubano por el ñañigo por la santería lo apasionaba todo eso era un mundo enteramente distinto al de Miguel Ángel Asturias en el mundo de Miguel Ángel Asturias no había negro no había cultura negra en cambio en el mundo de Alejo no había cultura indígena de ninguna especie y el tercero que estaba allí era yo que venía de un país donde no predomina ni el indígena ni el negro un país de mestizaje un país de inmenso mestizaje cultural y racial que por eso mismo había hecho de mí un ser con una sensibilidad un poco distinta de modo que los tres nos complementábamos mucho para adquirir una visión de conjunto de lo que era el hombre latinoamericano y de ahí salió y de ahí salió pues desde luego el deseo de qué podíamos hacer con la América Latina que no fuera a repetir la vieja literatura sirvienta sumisa imitadora de la europea qué podíamos hacer para no hacer surrealismo suramericano sino dar un paso de avance en la literatura latinoamericana y de ahí nacieron las obras en que nosotros contribuimos un poco a comenzar un cambio de lenguaje y de tono en la literatura latinoamericana tuvimos desde luego la suerte de vivir en un momento extraordinariamente excitante era el momento en que llegaba su apogeo el surrealismo era el momento en que había una emoción política en toda Europa y de cambio y de renovación inmensa de modo que todo eso era inmensamente estimulante y nos conectamos con gente francesa de primer orden con Jean Cassou que me hizo el gran honor de traducir al francés las lanzas coloradas con Georges Pilman que fue un hombre que hizo muchísimo por la América Latina y que casi nadie lo recuerda Adol de Falguerol y desde luego poetas surrealistas pintores gente de distintos oficios a veces amanecíamos discutiendo en la terraza de un café y en uno de los de los de los contertulios era un músico popular mexicano que se llamaba Tatanacho bueno de modo que vivíamos sumergidos en aquel París cosmopolita y efervescente y lleno de posibilidades y de cambio vivíamos sumergidos en un caldo latinoamericano eso fue muy importante para mí lo fue y yo que para ellos también de modo que esa experiencia de mi vida es muy importante y la institución latinoamericana vive de allí pero hay una pintura Alfredo de Arturo Arturo quiero decirles que realmente la amistad de Alfredo y Arturo se complementaba yo creo que la primera cámara fotográfica de Alfredo se la regalaste tú no yo no se la regaló un tío él yo no estaba para regalar la cámara fotográfica a nadie pero se se complementaba mucho se hablaba mucho y para la conclusión pues me vale pero Arturo en su casa que me gusta mucho porque la conozco tiene cuadros tiene el buen gusto de tener pocos pero muy buenos cuadros y en la casa donde él trabaja más que en la playa frente al mar donde trabaja con un rigor con la única manera que se puede trabajar un escritor o cualquiera todos los días todos los días de lunes a lunes de sol sobre todo en la tarde pero uno lo encuentra escribiendo los toreros dicen que hay que ver de la cara al toro todos los días tiene cuadros por lo contrario unos muebles bellísimos hechos por Alejandro Otero que son toda la parte de tu casa donde está el comedor pero hay momentos dado en que como a uno le gusta cierto libro y lo repite también hay cuadros hay obras plásticas que a ti te llegan más que pintores que como hombre con tus ojos pero también como escritor en cierta manera te influyeron bueno yo quería decirles creo que es interesante decírselo a ustedes gente que pertenece a la época del estado mecenas omnipotente en Venezuela no no si bueno si claro que usted no se da cuenta de lo que era aquello en aquella época cuando Francisco Narváez logró salir para Europa el año 28 27 28 lo logró con una pensioncita que se le consiguió en el ministerio de relaciones interiores de 100 bolívares mensuales es el CONAC de la época y cuando nosotros nos reuníamos en la vieja escuela de artes plásticas que estaba en ese maravilloso edificio que todavía está ahí donde está la escuela de música hoy en día en el patio de atrás en ese patio de atrás estaba toda la creación artística venezolana ahí estaba en el fondo el maestro Cruz Álvarez que era maestro de escultura y entre los alumnos estaba Francisco Narváez tres, cuatro personas que trabajaban en escultura con barros todo el día arriba en una especie de palomar vivía Marcos Capillo que era profesor de pintura y allí iban los escritores jóvenes iba Carlos Ardo Fría iba yo iba en bueno el guillo cuando ya empezó a incorporarse a todas esas actividades a reunirnos con ellos y hablar hablar de lo que sabíamos de la revista que habíamos logrado conseguir sin auxilio y ayuda de ninguna especie de ningún gobierno de ninguna clase y sin embargo esa época dio un conjunto de artistas extraordinarios y uno se pone a ver la floración de artistas plásticos que dio Venezuela entre 1915 con los pintores de Recuelas de Caracas y 1940 digamos es impresionante lo mismo la cantidad de escritoras que se dieron allí y de hombres de pensamiento sin embargo no había cultura oficial no había ayuda oficial de la cultura lo cual permitiría establecer cierta interrogación hasta donde no ha sido esterilizante y negativa la intervención frenética del Estado en la creación cultural y literaria y así así hicimos la obra que hicimos bueno o mal y ahí está hoy en día estamos enteramente distintas que yo no voy a analizar ni voy a criticar porque no es ese mi papel pero si creo que es digno de reflexión tu papel no es criticar pero tu no has hecho otra cosa siempre has estado diciendo lo que tu piensas y yo no creo que eso se llama criticar sino es decir una opinión que puede ser oída o no que por desgracia no ha sido oída pero yo creo que ese es el quizás la columna vertebral lo que más fuerte lo que más importante no es que has dejado ni dejas sino que estás presente continuamente y que se lo dice al presidente de la república yo no soy su enemigo ni soy ningún opositor yo soy un venezolano angustiado yo no le dije que no era ningún opositor yo no soy su adversario una cosa de eso eso es distinto yo no soy su adversario yo desearía que tuviera un menso éxito porque necesitamos que lo tuviera desgraciadamente no es así y lo va a tener desgraciadamente no lo creo porque no está haciendo lo que hay que hacer porque está haciendo a medias lo que hay que hacer porque está haciendo cosas contradictorias que las unas contradicen a las otras impiden que ninguna se realice realmente lo que tú decías bueno entonces tú critica ahora tú dices que hay una ayuda a los artistas si tú preguntas a cualquiera de los que están aquí que son mayoría todos dicen que no tienen absolutamente que no les llega el dosado que no pueden trabajar que no que van a tener que cerrar las orquestas que van a tener que cerrar los museos tampoco ni una cosa ni otra tú dices que es a medias bueno por eso te ha hecho mal date tu cuenta lo que se gasta en pretendidos gastos culturales en Venezuela es importante en este momento de penuria el estado venezolano sin meter los gobiernos regionales y sin meter las municipalidades el estado nacional está gastando en cultura más de 15 mil millones de bolívares al año en la época en que yo era un joven escritor no gastaba ni un bolívar en cultura al año pero esos 15 mil millones a lo mejor yo no estoy diciendo que la mejor que está de nuevo lejos de eso pero estoy diciendo que ahí está un hecho que merece que se le analice por qué ese inmenso volumen de dinero no es fecundo por qué ese inmenso volumen de dinero ha sido esterilizante eso es como decía Hamlet esa es la cuestión esa es la cuestión y que debería analizarse con mucha seriedad y con mucho valor con mucha decisión de autocrítica ¿tú crees por ejemplo que debería existir es una cosa que lo ha discutido García Márquez que lo ha discutido Octavio Paz en México que se ha discutido en España con la misma pasión de hacerlo mejor debería existir un ministerio de la cultura y ha habido las opiniones de esos seres maravillosos que aman y viven por la cultura las opiniones más diversas no debe haber un ministerio de la cultura los Estados Unidos no lo tienen no lo tienen pero eso eso significa una respuesta que el Estados Unidos es lo que es válido y entonces los otros si deberían tener bueno es que eso obedeció a muchas cosas el ministerio de la cultura fue una invención de De Gaulle para vestirse para ponerse a Malrón en el ojal y entonces hay que coger el prestigio pero que buen ojal y que buen adorno que buena que buena quiero hacer otro comentario de modo que yo creo que es una de las cuestiones que está planteada en Venezuela con mucha seriedad y que debe embocarse con mucha seriedad mira Pedro León doctor Uslar antes de saliéndonos del campo ese de la política pero antes de salir yo quisiera dar una opinión en las frecuentísimas entrevistas que le han hecho con motivo de su cumpleaños nosotros aquí no lo estamos dibujando usted con motivo de ningún cumpleaños porque nosotros tampoco cumplimos años nosotros lo estamos dibujando usted por lo que usted es y por lo que usted representa en primer lugar pero en esas entrevistas que le han hecho con ese motivo muy frecuentemente han tocado unos de una manera un poco tímida y otros de una manera un poco agresiva lo que ellos califican de su fracaso político como yo tengo de eso una opinión muy personal es decir que usted es un escritor de éxito un hombre de éxito en muchos campos menos en el campo de la política como yo tengo la opinión de que no es así de que en Venezuela si vemos la historia del país la mejor forma de fracasar en política es llegando a la presidencia y usted afortunadamente no llegó a la presidencia lo cual naturalmente ya lo hace un triunfador pero aparte de eso hay toda la cantidad de comentarios vaticinios sembrar el petróleo evidentemente hay que decirlo dichos por usted que en mi opinión lo convierten en un verdadero triunfador de la política del siglo XX venezolano porque incluso diríamos que hasta lamentándolo mucho la historia le ha dado la razón a usted pero no esa es la pregunta que yo quería hacerle en el comentario que le quería hacer sino cuando Sofía le dijo que usted le había regalado su primera cámara a Alfredo Bulton usted dijo yo no estaba en situación de regalarle nada a nadie y entonces yo le quiero preguntar que si tanta gente entre otras menudencias le dicen a usted oligarca entonces como es posible que un oligarca no tuviera para regalarle una cámara a otro oligarca explíquenos usted por qué usted no podía regalarle una cámara buena pregunta buena pregunta y se la agradezco mucho y es útil en torno a mi se ha creado una leyenda de que yo he sido un hombre muy rico toda mi vida y que yo vengo de una familia que dispuso de grandes medios y de los cuales yo dije a usted esto es mentira yo pertenezco a una familia distinguida de Venezuela que presta servicios al país de la independencia y que tiene y que puedo yo pues citar mis abuelos y la gente que sirvió al país eso es verdad pero en esa familia hubo ramas que se hicieron muy ricas o que llegaron a ser muy ricas y otras ramas que no lo fueron la rama de los no fue así mi padre y mi pero de todo mi padre mi padre era un modesto funcionario mi padre cuando yo era niño vivíamos en una casita donde yo nací de Romualda Manduca 102 que era un casuquín yo hice toda mi educación en colegios públicos de muy pobre calidad porque imagínense lo que sería una escuela primaria en un Maracay de 5 mil personas en 1920 y tanto y una pequeña o colegio federal que comenzó también más o menos por la misma época en Maracay donde yo empecé mi bachillerato yo no salí nunca de Venezuela para una universidad extranjera yo no tuve acceso a los colegios privados prestigiosos del país en esa época y yo fui toda la vida un hombre de medios muy modestos toda mi juventud de estudiante la pasé en casas de pensión en Caracas pensiones muy baratas y muy buenas por cierto que valían 120 bolívares mensuales bueno entonces entonces quiere decir que eso es falso yo luego me metí en la política y tuve mucho éxito a la muerte de Gómez yo tuve la posibilidad de figurar políticamente gracias a que el general López Contreras presidente de la república cometió la inmensa locura en 1939 de llamar a un hombre de 33 años y nombrar a los ministros de educación después de que 5 ministros de educación hayan fracasado yo todavía me pregunto si el general López estaba en su buen juicio y cuando se tiró para decir bueno tiró aquella parada se nombraron a un muchacho de 33 años para manejar la educación en Venezuela y para renovarla y cambiarla ahí me metí en la vida política desde ese momento estuve continuamente en la vida política venezolana en primer plano en el gabinete de Venezuela fui ministro de educación con López Contreras hasta que entregó el poder en el año 41 cuando vino Misaías Medina que era un viejo con amigo mío Medina me llamó y me dijo que quería que yo fuera secretario de la presidencia de la república y entré con él estuve 44 meses de secretario de la presidencia de la república con una interrupción de 6 meses en que pasé al ministerio de hacienda y volví a la secretaría y luego en julio del año famoso de 1945 me nombraron ministro de relaciones interiores yo era el ministro de relaciones interiores el 18 de octubre cuando me desterraron cuando me pusieron preso cuando me quitaron mis bienes que no nacieron en mi casa afortunadamente me siguieron un juicio especulado porque eso me permitió poder presentar qué era lo que yo tenía hay documentos míos una carta a Rómulo de Campura en que yo digo lo que yo tenía en aquel lado mi fortuna personal después de estar 7 años en el gobierno de Venezuela era contando con lo que desde mi padre había recibido eran 235 mil bolígares que la parte principal era la casa en que vivía que me la quitaron y yo salí para Nueva York sin un céntimo con 3 mil dólares que me prestó Alfredo Bulton y con 10 mil dólares que me prestó después que le pagué totalmente a mi regreso de Venezuela de modo que yo pude vivir en los Estados Unidos porque la Universidad de Colombia don Federico de Onís gran figura de la cultura española y jefe del Departamento Español de Colombia Universidad supo que yo estaba allí me llamó y me dijo que por qué no me iba a dar clases a Colombia Universidad y me nombró profesor en Colombia Universidad y me nombraron y de eso viví todo el destierro me dio en un medio maravilloso que me fue un finísimo me dio odiado de gente de primera orden que me permitió mi regreso a lo que yo soy que hoy en el fondo de todo lo que soy es un escritorio muy intelectual y entonces cuando regresé a Venezuela en el año 50 que me permitieron regresar porque no me habían permitido regresar antes ya en ese momento estaba la Junta de Gobierno la Junta Militar de la Junta Militar y que me ofrecían la embajada que yo quisiera que se quería ir a Washington que se quería ir a París que lo que yo quisiera le dije no señor yo agradezco mucho todos los ofrecimientos yo lo que deseo regresar a mi país a trabajar me pregunté porque tengo una mujer y dos hijos y no tengo fortuna de modo que yo tengo que ver cómo hago una base económica para mi familia y tuve la suerte de que mi fraternal amigo de toda la vida Calabardo Frías tenía fundada una agencia de publicidad con muchos archivos y me llamó para que fuera a trabajar con él y tuve asociado a un Calabardo 13 años la base de lo que yo tengo como fortuna personal la hice allí y ahí no hay un bolívar de dinero público y ahí fue entonces cuando yo empecé a tener comodidad económica y recursos es decir ya cuando era un hombre de 45 años acercándome a los 50 pero en toda mi trayectoria desde niño hasta el gobierno yo fui un hombre con muy pocos recursos personales pero sin duda con un buen amigo de la obligatoria y del millonario y del hombre que como decía este cursi que me educaron con fuckear a de oro no pero sin duda que tenías muy buenas amistades porque de que López Contrera encontrar así como por magia debió ser un mago para escoger a uno de los hombres en Venezuela que no conocía eso no es así eso tenía que pertenecer a un círculo selecto donde él conocía entre ellos todo el mundo sabe tu inmensa amistad y tu afecto que fue hasta el último momento con los hijos de Gómez con los que llevan los muchachos y si no no habían podido morir acaba de morir Florencio Gómez que fue un fraternal amigo mío desde niño cuando yo era niño en Maracay que mi padre nombraron una función pública en Maracay y yo llegué a Maracay de 7, 8 años de edad me hice íntimo amigo en aquella aldeita donde la única cosa importante que había era Juan Vicente Gómez me hice amigo de los hijos de Gómez y jugaba con ellos y yo veía a General Gómez todos los días porque estábamos jugando y se presentaba a él ¿le tenías cierto respeto como era tú? bueno, claro era el presidente de la república pero no lo proponía pero es muy sencillo yo siempre me recuerdo una negra que he contado muchas veces una vez siento yo en la escuela primaria salí de mi casa en aquella aldeita que era Maracay y lo principal era la casa de Gómez para la escuela que quedaba en la misma plaza donde estaba la casa de General Gómez la plaza de Maracay y iba muy apurado a la una y media de la tarde repitiendo la lección que iba a arrepentir y de repente sentí que iba a tropezar con alguien y me encuentro en General Gómez por la tarde General Gómez que venía con un edecán solo por la acera caminando entonces me paro y me dice ¿para dónde vas tú? le digo para la escuela General bueno, estudia mucho bueno y sigo tú no te asustaste ni nada tú estabas acostumbrado a verlo ¿no? y a sí, pero en aquella época diariamente lo veía ahora ¿por qué hoy día cuando estábamos esperando con los problemas técnicos que tenemos para hacer este programa me dijiste es que la educación la el problema educacional tú estuviste en tu poder la educación cuando Venezuela tenía ¿cuántos alumnos? cuando yo estudiaba Venezuela tenía 3 millones 26 mil 878 habitantes tú eras un hombre realmente superior y no vamos a decirnos ah no, no, no soy y sin embargo viste que la educación ya era imposible que ya era no, no, era imposible no, no, no ¿por qué hiciste? hicimos maravillas hicimos la primera reforma educacional que hizo en Venezuela después de la muerte de Gómez hicimos una reforma educacional maravillosa creamos la educación rural creamos las escuelas normales urbanas y rurales creamos una opensa educación de primer orden pero señores vino después octubre y se tiró todo eso al foso y se entró en esta demagogia de la masificación a todo precio que nos ha llevado a este desastre entonces ¿cómo en una Venezuela tan poderosa tan rica a pesar de todo se llega al número de casi 3.600.000 otra vez de analfabetas y de esos que no son analfabetas porque es lo que yo siempre he dicho señores y se lo voy a repetir aquí porque no me canso de decirlo que si a mí se me apareciera el arcángel Gabriel y me dijera el problema educativo en Venezuela no tiene sino dos salidas o darle una educación mediocre a toda la población venezolana o darle una educación de primera clase a la mitad de la población venezolana yo no vacilaría un minuto y le diría a la mitad porque en media población venezolana con una educación de primera clase saca a este país del foso y lo convierte en lo que debería ser y con una educación mediocre como la que tenemos no vamos a salir del foso quien te ha oído en eso quien te ha hecho caso alguna vez pero tú lo sigues diciendo lo sigues diciendo porque crees que eso es posible porque creo que no es que es posible y que es necesario ahora lo que es posible tú has dicho algo que es como que está en el aire pero que había que expresarlo también que es cultura todo lo que hace el hombre pero en esa situación donde la gente no puede ir al mercado porque no hay hospitales porque nunca ha habido tanta pobreza etcétera llega un momento dado en que la gente dice para que este círculo que está pintando para que los museos para que las bibliotecas yo lo oído para que todas las orquestas entonces ¿cómo se responde a eso para que tenga alguna razón de que el Estado sepa que la cultura es todo? pero el Estado el Estado gasta mucho en cultura lo que pasa con nosotros es que gastamos mal el Estado yo lo acabo de decir el Estado venezolano este Estado venezolano entre 1973 cuando se dispararon los precios del petróleo y 1995 que fue ayer esta nación más allá del Estado la nación entera recibió por ingreso petrolero la suma de 265 mil millones de dólares es una suma astronómica difícil de medir para un paisito que ahora apenas se acerca a los 20 millones de dólares el plan Marshall que fue el gran plan de reconstrucción de Europa devastada por la segunda guerra mundial Europa quedó en ruina la Europa occidental quedó en ruina Francia estaba en ruina Alemania estaba en ruina Holanda estaba en ruina Inglaterra en gran parte estaba en ruina el plan Marshall que fue un aporte en 5 años para arrancar y reconstruir Europa contó con un aporte de dinero de 14 mil millones de dólares de modo que los venezolanos entre 1973 y el año pasado nos echamos en el lomo 18 planes Marshall para debutar en esto que tenemos la otra tercera parte es la población en pobreza crítica el país es una de las crisis más espantosas de su historia yo creo que si algo no está oculto es que los venezolanos han fracasado Duro nosotros realmente estamos como siempre yo me asusto mucho cuando te voy a entrevistar y sabiendo que tú haces el programa pero el círculo y todos estamos absolutamente extraordinariamente agradecidos de tu presencia aquí sabemos muy bien que debe estar cansado de tantos homenajes nosotros no sabíamos que más podíamos hacer siendo esta cosa humilde pero si no te lo hubieran hecho hubiera sido la injusticia más grande con el venezolano más extraordinario de este siglo el otro día hablando con este genial que es Zapata que realmente representa para nosotros una manera de pensar y de sentir al venezolano de una manera excepcional yo decía pero que hago Pedro León yo tengo que entrevistar a Arturo cuando no lo necesito entrevistar si él habla solo y tampoco lo puedo felicitar porque lo han felicitado tanto me dice mira yo leí en alguna parte que un poeta ¿cómo se llamaba Pedro León? el poeta el que tú metiste de los 99 años ¿cómo se llamaba el poeta? eso es un humorista español creo que es Julio Cámbano Noel Clarasó un humorista español llamado Noel Clarasó que dice la mejor forma para llegar a 100 años es cuidarse mucho a los 99 y eso a mí me parece y así cualquiera eso es lo que nosotros queremos así que lo que nosotros queremos que te cuides mucho hasta los 120 porque ya que nombraste los separdíes los separdíes dicen que 120 es bueno y por eso yo les agradezco mucho déjame decirles algo yo les agradezco esta reunión me ha sido muy grata para mí y muy distinta a la que he tenido en estos días con lo cual no las desmereco ni mucho menos las aprecio en todo lo que vale y en el fondo cuando estaba hablando y viéndolos a ustedes haciendo sus dibujos me regresaban ustedes a mi juventud a mi época de gran desesperanza cuando era joven aquella caracas pobre y nos reuníamos en el viejo en la vieja escuela de artes plásticas en la actual escuela de música a hablar de proyectos y a ver a gente que estaba creando con tus manos haciendo arte y fabricando un país que ha podido ser mejor si hubiera mantenido más tiempo de modo que yo se lo agradezco ese museo es creado un poco como Venezuela a pedacitos y tú lo has visto crecer así es ya has visto una buena parte de Venezuela que ha crecido como un rancho pero organizadamente y también nosotros queremos quizás el más joven que esto es lo Pablo Benavides que me va a acompañar a entregarte un pequeño recuerdo que dice para Arturo de Venezuela del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el Programa de Dios muchas gracias 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 yo tengo terminada para que yo ser mi linda de tomarlo para que se las enseñes a ellos es una pequeña plaquita que muy bonita y la voy a conservar con el mayor gusto imagínate mil gracias bellísima Bueno, el director ha dicho que ha tenido el programa y ahora tenemos un momento de estar con Arturo y este ha sido el Canal 51, el programa, no debería ser con Sofía, es de Arturo Uslan y del Círculo de Dibujo, del Museo de Arte Contemporáneo y de Venezuela y de Sofía para el más, no, es un museo para Arturo, se acabó. Muchas gracias, muchas gracias a usted todo. Bueno, vamos a concluir la formalidad.